Hola, ¿qué tal? Yo soy Ale Silva. Gracias por acompañarme nuevamente en su canal Arcos Live. Dicen que el mejor momento no se planea. Hay algo de razón en ello. Pero también hay que tomar en cuenta el espacio o lugar donde te encuentres para que de verdad sea el inicio de algo especial. En la terraza de paseo Arcos Bosques se encuentran los restaurantes y bares más deliciosos y divertidos. El after office o quedar con tu pareja para cenar o iniciar el famoso precopeo. O los que quieren noche larga, está perfecto. Todo lo tienen aquí. La mejor música y bebidas originales en barecito. El concepto Burger Lab y Sports Bar es ideal con los amigos de Partners and Brothers. ¿Qué te parece jugar boliche y cenar delicioso en el ambiente inigualable de Penny Lane? Hay para todos los gustos y ocasiones. Así que tú y tus amigos encontrarán el plan perfecto. Ya lo saben, aquí en Paseo Arcos Bosques es donde mereces estar.